El tema de hoy, aumentos para preparar cena de noche buena, más caros cada día. Este domingo llega al tan esperado 24 de diciembre y con él la tradicional cena de noche buena. Un día en donde se aprovecha para compartir con familiares, amigos, vecinos y allegados. En supermercados y demás negocios de venta de alimentos se observa el creciente número de personas que se disponen a comprar los productos para el preparativo de esta ocasión. Algunos se quejan por los altos precios, mientras que otros lo consideran estables. Recordamos que entre los alimentos que más se incluyen para esta fecha está el moro de guandules y o habichuelas, habichuelas rojas, pollo, ensalada, ensalada rusa, espaguetis, uvas y manzanas, así como también las empanadas, pasteles en hoja, pastelones o lasañas y bebidas con o sin alcohol, almendras y coquito, lo que eleva el presupuesto de manera considerable además del cerdo asado. En este sentido, el Ministerio de Agricultura informó que aumentó la importación de cerdo para garantizar el abastecimiento de esta carne durante las festividades de Navidad. Limber Cruz, encargado de esa cartera, aseguró que en el caso del pollo hay disponibles unos 24 millones de unidades para la fecha. Dentro de la lista de precios, según ProConsumidor, los productos principales que son arroz en funda, 10 libras por 370 pesos, habichuelas rojas, la funda de 400 gramos a 155, los gandules, 1 libra 169, la carne molida, 1 libra 152, el cartón de 30 huevos, 245, cebollas rojas, 1 libra 64, manzanas rojas, 1 libra 68, pasta de tomate, la lata 900, de 900 gramos, 155 pesos, la caja de sopita de 12 unidades, 92, el pollo entero, 1 libra 81, papas, la libra 44, la zanahoria, la libra 35, las uvas rojas, la libra 138, los espaguetis de 400 gramos a 42, y ajo en paquete de cuatro cabezas a 75. Esos son los precios de los productos que se utilizarían en la cena de Nochebuena en un par de días. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Cuál es su estimación del presupuesto necesario para preparar una cena de Nochebuena? Díganos cuánto cuesta, de acuerdo a su apreciación. 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o a responder su pregunta, ¿verdad? Si hay alguna. Ahí haremos el feedback. 451-3381 con el 829. Vamos a ver, Yerian, adelante. Estoy revisando aquí. Hubiese sido importante quizás que ProConsumidor, yo no sé si ellos lo llevan, imagino que no. ¿Verdad? Una constante de los precios, mensual y anual, para que pudieran hacer comparaciones. Por ejemplo, usted dice... ¿Qué llamara? ¿Cómo se llama? ¿Qué hombre de ProConsumidor? Reformita. Miguelín. Miguelín. ¿No es Miguelín? ¿Miguelín? Yo no sé si está ahí. No, pero ya no está ahí. Ya no está ahí. Lo importante es... Nos falta noticia. Yo tengo ahí en la oficina, no lo busqué, ¿verdad? Pero yo tengo ahí en la oficina, todas las facturas de los consumos, por ejemplo, de los años anteriores. No, no, lo tuyo es fuera de serie. Si yo pudiera hacer una comparativa, lo que pasa es que a mí me gusta hacer comparaciones. No, no, está bien. Mira qué pasa. Por ejemplo, yo digo, ok, yo voy al supermercado y vamos a suponer aquí, en este caso, que me dice que la carne molida está a 152. Yo creo que la de carne molida no está a 152. ¿La de segunda? Bueno. Antes de que pase el programa, voy a ir a un supermercado que está cerca por aquí, así que era como... pero yo no creo que está a 152, ni siquiera la de segunda, porque la libra... ¿Qué cosa? La carne molida. Ah, ok. Si alguien compró recientemente, tiene una foto que nos puede enviar, por favor, pero... Y pierna de cerdo en Inespre también, Yeyán. Porque esto es pro consumidor, ¿verdad? Entonces, la libra de... Las 10 libras de arroz sí andan en los 370 por ahí, eso sí es una constante. Vemos... el cartón de huevo, 245. Bueno, el tema es, siempre va a estar más caro. Cuando nosotros aplicamos ese seguimiento, nunca los precios van a estar este año igual que el año que viene. Muy difícil. Y más con las situaciones que se han dado. Siempre va a haber un aumento en los precios. Ahora, lo importante es saber si estamos consiguiendo el dinero para suplir ese aumento. Es lo que la gente... ¿verdad? Y también, si usted, por ejemplo, ayer, en una condición quizá económica, quizá más estable, o quizá a usted le entró más dinero, y usted gastó 100 y ahora no tiene los 100, pues gaste 80, pues gaste 50, porque también la gente se vuelve loco ahora en Navidad. Y de hecho, estamos viendo que las calles están reventadas, no se puede ni siquiera transitar, hay que caminar a pie, lamentablemente. Porque la gente se pone loco en este tema. Ayer, con el perdón tuyo, ayer me recordé mucho de Francis, porque fui a ver a un amigo en las afueras, óyeme, y eso no tiene madre. Yo creía que estaba en la capital mínimo, en Santo Domingo. Así es. Entonces, es importante saber que los precios siempre van a ir en aumento. Desafortunadamente, esa es la realidad del capitalismo. Y bueno, entender que independientemente de lo caro que estén las cosas, ya normalmente lo que se hace es que se juntan un grupo de gente, si van a hacer una cena, por ejemplo, que ya es cultura, las familias se juntan ahora, y tú llevas el pastelón, aquel lleva la lasaña, aquel lleva el moro, la carne. Hay que calcular, hay que calcular, hay que calcular, si conviene más comprarla a gente que hace la cena de Navidad y la vende, o prepararla tú en tu casa, agregando, no solamente el tema de los precios, sino... ¿Yo la comprar? Exacto. ¿Qué más compras? Eso es lo que está haciendo mucha gente. No me mire. Bueno, Francis, adelante. Hay mujeres que les gusta cocinar y hombres también. Miren. ¿Qué es eso? Yo, estos viejos, donde quieras se beben su agua. Adelante. Viene junto todo. Exacto. Viene junto. Yo siempre recalco, y reclamo, y llamo, y hasta llegué a decir hace unos días, que el presidente debe hacer un alto en el camino, y darle una respuesta a la sociedad, de cara a la reelección. ¿Cómo así? Porque tú puedes evaluar muchas cosas en las que coincidimos en que Luis Abinader prácticamente tiene asegurada la reelección, pero, pero, no debe de ir acompañado de un alto costo de la vida cuando ha podido definir controles en el mercado. El Estado tiene que intervenir el mercado. Y tú encuentras, para yo asegurar mi opinión. Y el neoliberal era leonero. Y el neoliberal era leonero. Y por eso reconocí, y tengo que mencionarlo, que cuando vino mercado aquí, hablaba... Explica quién es, cuál es el mercado. Estamos hablando de productos de mercado. Es verdad. Mercado es del movimiento. Ah, ok. Y que acusaba al gobierno de tal cosa. Y es verdad. La oligarquía aquí se ha arrebatado con el poder que ha tenido. Y el pueblo sigue pagando los platos rotos. Y yo me insisto que no puede hablarse de entusiasmo de político, de reelección y demás, sin darles respuesta a una canasta familiar, que para mí no puede estar en estos niveles. Cuando pasó la crisis de la pandemia, sabemos que los mercados sufrieron restricciones, pero aquí no hubo escasez. Y eso hay que reconocerlo. El gobierno supo manejarla, supo manejarlo. No hubo escasez. Incluso... ¿De qué, de qué? No, de productos. Ah, es que ya somos prácticamente autosuficientes. Entonces... El público americano está produciendo desde hace muchos años, más del 85% de lo que comemos. Y eso que si... Y exportamos una parte. Si se motivara la siembra de productos agrícolas, mucho más de lo que está, fuéramos todavía más. Sí, porque falta el tema de la eficientización que debe ser conectada con el grande productor que no sea eficientizado. Lo primero que hay que evitar es el tema de la intermediación, que eso es lo que jode. Bueno, de hecho, cuando se hablaba de comercio justo, era que los costes de productores pudieran ellos mismos negociar su producto con un centro para sacar a los intermediarios. Para sacar a los intermediarios. Entonces, sigo insistiendo. Comida cara. Y ayer sale que el... Bueno, ya el Banco Central fijó el dólar a 57.50. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Sí. No sé qué medida es esa. En estos momentos quizás para evitar la... Para controlarlo. Exacto. Entonces, en esa parte, sigo insistiendo. La calidad de vida del dominicano tiene que ser abordada con responsabilidad por el Estado dominicano. Bueno, porque, oígame, 44.000 y pico de peso está calculada la canasta familiar a noviembre de 2023. Bien, gracias, Francis. Fulvio. Bien, todos los años el comerciante dice que no vende nada. No. Este es el año más... El año más malo que yo he visto en este negocio. Este año. Pero no llena a los malvados. Y por otro lado, está la realidad, pero el dominicano es ingenioso. Y cuando se van a juntar dos o tres familias, traes tú la lasaña. Exacto. Trae, trae... De hecho. Es de traje. Sí. Oye, me termina sobrando comida. Y termina sobrando. Como una bendición. La que se calienta al otro día. Sí, sí. Que es la que se calienta al otro día. No hay cosa más buena que una lasaña calentada al otro día. De queso, sí. De queso. De queso. Entonces, lo más importante es contribuir a esta tradición. Es contribuir a que se pueda armonizar. Por eso, el gobierno ha desplazado a todos los espacios que tiene de servicios sociales y también desplazado especialmente lo que es la brisita navideña con el bono de Navidad. Que llega a través de Inespre, que llega a través de ProSoli, que llega a través del Plan Social, que llega a través de otras instituciones que tienen esas características sociales. Y este año ha alcanzado más de dos millones de familias. Eso es importante. Personas que tienen su tarjeta simplemente le ponen su bono navideño por su tarjeta sin tener que estar en esas filas vergonzosas que antes se hacían. Y ojalá que se puedan juntar. Es cierto que la canasta, que la cena de Navidad, todos los años está más costosa. Pero entre todos se hacen los serruchos, los famosos serruchos. Y la cosa puede tener un ambiente más alegre, que es lo que entre todos buscamos para los dominicanos. Y el tema de la producción no es tan sencillo. Cuando hay tantas inclemencias del tiempo y también cuando nos faltan tantos años de tecnología y también hay una fuga de capital humano. Pero una buena estrategia, Fulvio. Desde los campos hacia las ciudades. Mira, una buena estrategia que se desarrolle desde Agricultura. Porque independientemente de que el clima es impredecible, pero hay temporadas que uno sabe lo que viene. Sí, claro. Más o menos sabe lo que viene. Sí. Los ciclones. Fíjense que el tema de los invernaderos ha dado cierta estabilidad a un rubro. Exacto. De vegetales y verduras. Y también el tema del Mercasanto Domingo, que fue la idea cuando Hipólito, de poder tener un espacio donde los productores llevaran sus productos y así disminuir los precios. Pero siempre la cadena de comercialización es la más beneficiada. Así es. Bueno, gracias, Fulvio. Bien, yo pienso que ante la situación que se nos presenta de manera real, monda, lironda, golpeante, terrible, producto de una serie de factores, no solamente factores internos, sino factores externos que han provocado esto. Y yo pienso que el gobierno debe desarrollar planes para paliar un poco la situación. Ayer estuve viendo que se estaban vendiendo por Inespre piernas de cerdo para la... Sí, sí. Pero el problema nuestro es la falta de educación, señores. Sí. El desorden. El desorden. Se hacían filas con desorden. No solamente eso. Ahí hubo gente que se dio trompada. Sí. ¿Tú entiendes? Por una pierna de... Por una pierna de... Y terminaron diéndose sin nada. Exacto. Y una intención muy buena. Sí, pero la daña. La daña, el público dominicano. Quizá la propuesta sería que los mercados satélites donde se están, se diversifiquen, se aumente aquí en San Juan. ¿Tú te recuerdas que una vez el gobierno a través de los supermercados... Ahí vienen los agotistas. Bueno, también, tú sabes que no se le puede vender más de lo que... Sí. Porque es para consumo familiar. Pero hay gente que quiere comprar 20 en el gobierno. Sí. Pero son comerciantes. No, el que son comerciantes. Porque es que la gente... Este es un país donde el comerciante, sobre todo el empresario, pequeño y mediano empresario, quiere ganar demasiado por... O quiere ganar de todo. Aprovecharse. Aprovechar. Mira, aquí hubo una empresa. No voy a mencionar nombres porque no nos han dado publicidad. Ahora, si me permiten yo mandarle la factura. Hay una empresa que cuando abrió, puso una oferta, dos televisores por el precio de 13 mil pesos. Óyeme, tuvieron que cerrarlo. Tuvieron que cerrar la oferta, sencillamente porque había gente que iban uno, dos, tres, cuatro y cinco... De una misma familia. De un mismo comerciante a comprarlo. De una familia comercial. Porque cada televisor RCA le salía por 6 mil pesos. Y lo vendía a 20 mil. Pero claro que sí, entonces era un negociazo. Óyeme, es increíble como la gente... Daña las cosas. Daña las cosas y no entiende que todo el mundo tiene derecho a beneficiarse de esas ventajas. Ahora que tú dices eso y hacemos comparaciones en todos los sentidos. Desde hace un tiempo para acá, registro de título, más la relación de los agrimensores, en la recopilación de información, tú tienes que ir al centro de información para, con tu cédula, pedirle y un documento, información sobre un inmueble. Los agrimensores, todos, tenían acceso o tienen acceso, sin límite. Pero ¿qué resulta? ¿Lo dañamos? ¿Los abogados? No, no. Bueno, que cuando vamos a buscar la información, hay una persona aquí ya, con que alguien se dio cuenta que tenía un título, una copia, e iban al registro de título a criticar que ellos le estaban dando información a terceros. Pero no era por esa vía, sino por la vía de agrimensores. Ya lo quitaron, ya lo quitaron, porque somos locos. Déjame redondear, finalmente hay una cuestión. El gobierno tiene que revisar muy bien el tema de los precios, pro consumidor y todas esas instituciones tienen que meterse en el tema. Porque también hay una cosa, mire, estuve viendo que el precio, el cemento va a aumentar y eso es perjudicial. Ya aumentó. Ya aumentó, estamos hablando de casi 500 pesos una funda de cemento, ¿cómo se va a poner ahora? Pero además, el petróleo alcanzó en esta semana su precio más bajo de toda la historia. De toda la historia. Y no tenemos gasolina barata. Estamos comprando gasolina casi 300 pesos. ¿Cómo era más? 2.90. Aparece en el periódico que los industriales, los dueños de la producción del hierro, nosotros no hemos aumentado, serán los ferreteros. Ya le tiraron la cuava a los ferreteros. La pregunta del día, ¿cuál es su estimación del presupuesto necesario para preparar la cena de Nochebuena?